Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más al deporte aquí en Onda Algeciras Televisión. Una jornada de deporte en el Ciudad de Algeciras. Doctor Juan Carlos Mateo, la penúltima por cierto para el equipo de Algeciras, para el equipo de Colomer Dental, que hoy tiene ante sí a Melilla, un equipo que está entre la octava y novena posición, ahí anda deambulando los últimos partidos, pero siempre en los puestos cabeceros. Esto cabe destacar, será un poco la nota del partido a priori. Ahora veremos si los algecireños que van ganando experiencia son capaces de ponérselo difícil a un Melilla que sobre el terreno, digo, sobre la clasificación es superior a los algecireños. Pero lo primero es saludar a Chano, a nuestro hombre siempre del balonmano que está con nosotros. Una vez más, Chano, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Hilera? Gracias por estar con nosotros y darnos esa pincelada siempre de experiencia. Lo sabe que me encanta comentar los partidos con ustedes de balonmano y pasó un rato muy agradable. Chano que hoy está con nosotros en el micrófono, pero ya saben, hasta hace muy poquito ha estado ahí abajo, dirigiendo al conjunto algecireño y también a los barrios. En definitiva, hombre del club, hombre del club balonmano Ciudad de Algeciras, que hoy se suma a esta retransmisión, decíamos, en una jornada en la que hay muy poco público, coinciden muchas cosas, el día está precioso, la verdad que hace un día en el exterior tremendo, Día de la Madre, un previo, bueno, previo no, posterior a un festivo. Bueno, la verdad que hoy es una jornada un poco atípica, diferente y se nota en la grada, Chano. Sí, el clima es muy bueno, ha estado lloviendo, todo el mundo está deseando salir, estaba todo cerrado antes, la verdad que un cúmulo de cosas que nos hace que haya poco público hoy. Bueno, pero aquí están las cámaras de televisión para que ustedes los vean también en sus domicilios, allá donde nos quieran seguir. Yo decía que Melilla sobre el papel, sobre el terreno, es un equipo superior. Esto es deporte, por lo tanto, lógicamente puede pasar de todo, pero hombre, se supone que si Melilla se lo puso difícil hace poco al líder, a la Ciudad Real, esto significa que es un equipito muy serio, ¿no? Melilla yo creo que como plantilla es una de las mejores plantillas que hay en la Liga, lo que pasa es que los dos jugadores mexicanos llegaron tarde, yo creo que no está consolidado todavía como equipo, pero individualmente es una gran plantilla. Y Algeciras, que ya saben, que tiene con Colomer a Miguel Ángel González, Alejandro Comino, Juan Macruz, Alejandro Azor, Adrián Cobreros, José Luis Carrero, Mario Herrera, Hamsad de Ramán, Alejandro Pérez, Salvador Castro, Curro Casal, Carlos Arenas, José Vázquez, Alejandro González, José Carlos Jiménez, Alejandro Ledesma, el entrenador, y segunda, Cristina Ruiz. Un equipo muy joven, con otros hombres, ¿no? Como pueden ser Juan Macruz o Hamsad de Ramán, que le dan el toque de experiencia, ¿no? Pero poco a poco van cogiendo ya el tono a la competición. Sí, es lo que estamos teniendo en los últimos partidos. Como tampoco el resultado nos vale para mucho, pues Ale está provocando gente muy joven, dándole experiencia, e intentar el año que viene tener un equipo mucho más competitivo. Bueno, pues Hamsad, que anota el primero, si no me equivoco, para el equipo de Algeciras. Pues estamos siguiendo los dorsales, el 17, Hamsad de Ramán. Bueno, pues el equipo de Melilla, nos decía Chano, tiene a los hermanos Josep, que parece que son los más destacados, ¿no?, de un equipo en el que tiene a algún conocido, como Arturo Sandoval, con el número 4. Yunes es el portero, Sejal, Benayal, Brahim, Yusef, Ahmed, Luchan, Asba, Chait, Villalobos, también otros conocidos, Aranzana, Samuel Montes y Zariot, el entrenador, el técnico Faisal Salm. Bueno, pues también decir que Jorge Batanero y Marcos Domínguez son los encargados de dirigir este penúltimo partido para los algecireños y para Melilla. No olvidemos que ya solo falta una semana más. Y si no me equivoco, Chano tiene la semana que viene, el sábado, el partido frente a Triana, creo que es. Sí, creo que es el sábado, la hora todavía no lo sé, pero es el sábado, por la tarde, el último partido ya de Liga, que es Triana, y a empezar de nuevo, que es lo que yo creo que el club ya quiere preparar el año que viene y empezar de nuevo. Bueno, pues de momento igualdad en el electrónico 1-1, para dos equipos que de momento se están empezando a conocer en la pista, aunque realmente, hay que decir, jugaron no hace mucho, porque para que se sitúen, bueno, pues al palo, al final esa nueva posesión será para algeciras. Digo que Melilla fue ese partido que por el tema del avión no pudieron viajar, posteriormente se jugó entre semana, bueno. Sí, jugaron entre semana allí en Melilla e hicieron un muy buen partido a Geciras, creo que también perdió de tres o de cuatro, hizo un muy buen partido. Sí, sí, estuvo siempre enchufado y se jugó no hace mucho, hace tan solo semanas. Bueno, pues ahí está Curro Casal, con su compañero Carlos Arenas, este es Carlos Arenas, vemos también al 17, Hamza Adderramán, este es Hamza, el que se cayó es Curro Casal, y uno no deja de sorprenderse y alegrarse, ¿no?, de ver a los que han sido hace poco juveniles prácticamente, que están tomando la responsabilidad en el equipo titular de Geciras. Sí, ahora mismo está jugando muy bien Geciras, está buscando aclarado a un sitio y a otro, para la defensa está ahí cero de Melilla, poniendo a Curro emparejado con un segundo, con un primero que no es muy fuerte, no son muy fuertes ni muy grandes, y están terminando ahí muy bien la jugada. Cobreros, que ha salido y va a ser el que lance ese penalti que finalmente paró el portero, y se lo vio, se lo vio. Yo creo que ha tirado un poco de vídeo, porque el Adri lleva tirando muchos penaltis, cuando tiran muchos penaltis los porteros ven muchos vídeos y más o menos sabes dónde vas a tirar. Está movido antes, si no, no lo hubiera cogido. Por abajo y colocadito, pero está claro que quizás se lo sabía, como bien dice Chano, porque aquí ya se conocen demasiado estos jugadores. Bueno, pues el balón nuevamente al palo, se está beneficiando de esto, ya han consumido cuatro minutos y medio solo con dos goles, uno para cada equipo. Vamos a ver en esta, Geciras, ahí en el extremo intentando mover nuevamente en la zona donde vemos ahí a jugadores que se empiezan a mover, a rotar, a cambiar. Urro intentando marcharse de todos los defensores. Comino, el jugador Alteo Ramán que está pidiendo ahí que le señalaran algo, lo han hecho, vuelve a sacar, reposesión para Geciras. Arenas, el intento. Están defendiendo muy bien Melilla, ¿no? Sí. Te cuesta entrar, ¿no? Sí, está defendiendo muy bien por el centro. Tenemos que abrirnos un poco más de lo que está pidiendo Ale, un desdoblamiento, algo para crear alguna duda ahí. Bueno, pues agarraron nuevamente a Abdor Ramán y Curro. Saca de nuevo para Alteciras. Pasivo, pasivo. No había pases, ya no quedaba pases. Tenía que Hansa que tenía que haberse la jugado ahí, porque ya habían hecho los seis pases y no tenían más pases. Bueno, pues bien señalizado ese pasivo, le costaba mucho a Alteciras demasiado ilvanar la jugada y lanzar sobre la portería. Nuevamente, el balón es para Melilla, que tenía por la derecha, allí lo vemos, a Sandoval, a ese ex de Alteciras. Lo tuviste tú, ¿no? A Sandoval, creo, entrenando, ¿no, Chano? Sí. Es un jugador más peligroso que tiene Melilla. Cuando hay un desdoble, enseguida Allen saca al primero ahí como una mixta para que no se pueda lanzar. Como vaya en carrera es casi imparable. De todas maneras, el 5-1 que está haciendo Alteciras está muy bien. Lo están defendiendo muy, muy bien. Tú me decías... Otro fallo de ellos. ...que quizás sea uno de los mejores jugadores en su posición, ¿no? Sí, sí, este es el central Villalobos y uno de los mejores de la liga en su posición, seguro, vamos. Bueno, pues vamos a ver en esta. Nuevamente Arenas que intentó entrar sin suerte Carlos Arenas. Voy a hacer Alteramán. Este para Arenas. Nuevamente el intento Alejandro Azor. A ver si Arenas lo consigue. Sí, a ver, sí. Muy bien, muy bien. Penetró bien y marcó con calidad, ¿no? Sí. La gestión está jugando muy bien en ataque, con mucha paciencia. Si hay algún pero de Melilla yo creo que es la defensa. Las ayudas no van mucho en su tiempo y si le jugamos así tranquilos y buscando los espacios seguro que le vamos a hacer mucho daño. Bueno, pues de momento el electrónico Chano dice que Algeciras lo está haciendo mejor. Y ese 2-1 alienta, ¿no? Da esperanza a que se pueda lograr poner nervioso a un equipo que efectivamente tú nos decías antes de empezar en la retransmisión. Si tiene su día no hay quien lo pare, pero quién sabe, ¿no? Y de momento se le está parando bien. Sí, la verdad que está muy bien. Estamos defendiendo muy, muy bien, que es lo más importante aquí sobre Melilla. Lo más importante es hacer muy buena defensa. Ya son 8 minutos los que se han conseguido. Otro balón que hemos recuperado. Sí, sí. Recuperación de Algeciras rápido. No sé si lo va a poder... Bueno, pues sí. Muy complicado. Muy complicado. Muy complicado. Demasiado que... O sea, quizás se precipitó, ¿no, Chano? Ahí hay que... Sí, yo creo que se ha precipitado un poco. Bueno, pues ahora bien la parada de Miguel Ángel González. Pero el portero quizás ahí se precipitó, se la dio muy forzada, demasiado forzada a su compañero. Tanto que, bueno, que... No se ha podido ni equilibrar para poder tirar portería a Mario. Sí, Mario Herrera era el protagonista y ahora, Chano, situación difícil. Siete metros y nuestro portero joven Ale ahí intentando pararlo. Bueno, pues por abajo nada, no pudo hacer nada porque Alejandro González lo intentó, pero lógicamente la calidad también de los lanzadores que tiene este equipo de Melilla hace que... Tienen calidad, tienen mucha calidad, sobre todo lanzando a portería. Hemos tenido... Hemos estado defendiendo muy bien, pero ya hemos contado por lo menos tres palos de Melilla o algo así. Fíjate la jugada que la tenías a favor. Al final, fuerza es el no poder... Bueno, porque fue un error, ¿no? Y encima le das opciones al rival. Vamos a ver en esta. Ahí agarra con fuerza el equipo de Melilla. Defiende muy bien en esa zona. Curro para nuevamente Hamsa. Hamsa para Curro. Lástima, lástima. Muy bien, Azor. Muy bien ahí la entrada. Alejandro que se elevó sobre el rival, intentó buscar portería, pero finalmente la posesión sigue siendo de Algeciras. Azor de nuevo. Hamsa. Quizás segunda opción tampoco. Buen portero y... Dos paradobles, dos paradobles el portero. Muy buen portero el que tiene Melilla. Y ahora... Vemos cómo Curro... Muy bien Curro en el balance defensivo. Ha tenido que defender el lado contrario, pero ha ido ahí a la pelota. Tarjeta amarilla no importa, pero muy bien el balance defensivo. Hay que hacerlo así, ¿no? Muy bien, muy bien, perfecto. Bueno, pues... Una molestación, pero... Curro que salvó en esa situación de nuevo gola a su equipo. Diez y medio se ha consumido ya. Muy pocos goles, ¿eh? Sí, muy pocos goles. Yo creo que esto es bueno para Algeciras. Algeciras este equipo es de muchos goles, Melilla, de jugársela muy rápido. Buah, el extremo, Dios mío, lo que ha hecho ahí. Impresionante. Ese es uno de los dufets. Pues es que tiene mucha calidad. Por eso hay que defenderlo muy fuerte y no dejarlo tirar con nada de espacio, porque la verdad es que tiene mucha calidad. Estaba pisando la línea de fondo prácticamente. Ahí pegadito pegó un salto hacia la derecha y de verdad se colocó con un ángulo perfecto de tiro. La ha clavado la escuadra, vamos. Es imposible que Migue pudiera hacer algo ahí. Nada más se lo hizo, la metió entre el cuerpo, lo hizo perfectamente el jugador de Melilla. Y ahí es donde se nota, ¿no? Lo que decíamos, la calidad que atesora un conjunto como el melillense. Bueno, pues ahí está de nuevo. Golpe Franco vuelve a ser. Posesión. Saca rápido Algeciras. Hamsa, el lanzamiento no fue entre los tres palos. Se precipitó también, ¿no, Chano? Sí, Hamsa está abusando un poco del tiro. Abusando un poco. Su mejor de estos es la finta. Es un fintador buenísimo. Es un fintador buenísimo. Tiene que aprovechar un poco más los aclarados y fintar a un lado y a otro. Ha visto lo que ha hecho, ¿no? El cuarto gol del equipo de Melilla desde el suelo. No podemos darle vida. Como fallemos nosotros en ataque, perdamos el balón rápido, nos va a costar mucho. Ahí lo tienes. Del 2-2 al 2-4 en un instante prácticamente. En un... Bueno, pues del minuto 10 al minuto 12. Han tardado dos minutos para volver a sumar dos goles y dejar ahora la renta a favor de los de Melilla. Pero ahí está Algeciras de nuevo intentando con Hamsa. Este jugador es Alejandro Azor. No encuentran el hueco para el lanzamiento. Y ahora Hamsa que se desespera por lo que están haciendo, ¿no? Claro. Están defendiendo muy fuerte. Otra vez pasivo, pero... No importa. La situación de pasivo no es mala para Algeciras. Está jugando muy bien los aclarados, los cruces, los pasa el pivote. Qué pena. Tocó con el pie, creo que ha dicho, ¿no? Hamsa tomando decisiones como es normal. Bueno, vamos a ver. Arenas. Otra vez nos ha pitado pasivo. Palazor pasivo. Otra vez nos ha pitado pasivo. Segunda. En la que incurre. Ojo dentro. Es que... Este es el problema. Este es el problema. En un suspiro, ¿eh? Gol de ese número 11. Ahmed Josep. Es uno de los dos hermanos que tú decías anteriormente. Bueno, es que son muy buenos, ¿eh? El problema es que nosotros no podemos dejar que ellos corran, perder balones fáciles y no nos van a sacar a contraataque. Estamos defendiendo... Cuando llegamos y ponemos nuestra defensa, le cuesta mucho entrar. Azor. Arriba. Muy bien, Azor. Golazo, golazo, Azor. Muy bien. La escuadra. Gol de Algeciras que coloca el 3-5. Se relaja un poco, menos mal. Tardó en marcar el tercer tanto, el tercer gol. El equipo de Colomer de Ental, Algeciras, pero ya sí lo ha logrado. Ahora cuando ya estamos posicionados en el 5-1, a ellos le cuesta entrar fácil. Bien ahora en defensa. Muy bien, muy bien ahí Comino, muy bien ha defendido ahí. Alejandro Comino que lo hizo perfecto. Está defendiendo muy fuerte, muy bien ahí. Sobre Brahim, ese número 9. No le puede dar un respiro. Villalobos. Vaya latigazo. Se fue fuera, pero cualquiera para eso. Es que lo que pasa es que si le va adentro es imposible, pero esa la juegan ahí a... Es un auténtico bus lo que ha lanzado este jugador. Menos mal que se fue fuera. Cae Carlos Arenas. Carlos Arenas con Curro. Van a sacar de nuevo. Lo hace buscando... Un desdoble para jugar un 2 contra 2 allí con... Pues ahí está. Muy bien, muy bien jugada. Hamsa para Azor. Muy bien, lo pasa el portero, juega. Lástima, lástima. Tenía la mayoría ahí Azor también con Curro. Ahí ha jugado muy bien. Se le doblaron un poquito las manos al portero, lógico. Pero aún así no pudo entrar. Se marchó fuera. Hamsa se desespera, ya digo. Se queja mucho de la que le están dando ahí. Ellos saben que Hamsa es de los más peligrosos del equipo y lo tienen ahí. Le sale siempre uno, el otro el apoyo. Mira, 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 Carlos. Cómo le agarra la camiseta ese número 7. Seyal. Juegan fuerte, ¿eh? Son muy fuertes en el centro de defensa. Ellos son muy fuertes todos en el centro de defensa. Penalti, gol, gol. Muy bien Azor. Muy bien, muy bien penetración. Era penalti lo que hay ante, pero entró. Era penalti, giró. Por lo tanto, dentro. Y ellos, madre mía, lo que acaba de hacer. Va que rápido. Desde el suelo. Lo que acaba de hacer desde el suelo. Va que rápido. Se ha dado un golpe ahí ese jugador que se ha podido hacer daño. A ver. No sé si el que está... Sí, es Curro el que se ha visto envuelto. Y al que creo que ya tiene la... Vamos a ver. Entra muy fuerte. Ha entrado a una velocidad increíble. Curro la ha defendido. La verdad es que no hemos visto muy bien lo que ha pasado. Pero... ¿Lo has visto bien, Chano? Yo no lo he visto. Yo tampoco. No lo he visto muy bien lo que ha pasado. No sé exactamente si es que ha chocado contra la rodilla de Curro. Porque realmente el jugador ha tirado desde el suelo. Sí, no. Ha sido algo leve porque la ha hecho dos minutos. Porque un contraataque toca a alguien es dos minutos. Y está pidiéndole Curro disculpas. Y es un chaval, yo sé, que es muy fuerte, muy rápido. Y tocarlo nada más... Yo creo que se ha lanzado para buscar el hueco. Y se ha dado él mismo, creo, con la rodilla de Curro. El caso que Curro... Ha metido un golazo ahí. Se lo ha jugado ahí a lo loco. No, no. Es algo que... Es un atleta. Es que son atletas. Algo que es imparable, ¿no? Un jugador que se lanza buscando ese hueco. Y marca el gol número 6 para su equipo. Bueno, pues estamos en el ecuador de la primera parte. 15 minutos, 23 segundos se han consumido. Bien de momento, ¿no, Chano? Se puede dar por bueno el resultado. Pese a que Melilla está por encima. Sí, el resultado es bueno. Y aparte, estamos jugando bastante bien. Hemos tenido algunos fallos de tiro, de decisión. Pero estamos jugando muy bien. Defendiendo muy fuerte. Que Melilla no ha metido 6 goles nada más en 15 minutos. Está perfecto. Bueno, pues ahí Azor lo intentó de nuevo. Golpe franco, vuelve a sacar a Algeciras. En pista Carrero, este jugador. Estamos con uno menos. Hemos quitado la portería. Y le están haciendo una mixta a Hansa, pero... Bueno, pues ahora Azor la al palo. La suerte también. Estamos uno menos, pero estamos igual. Estamos 5 contra 5, porque hay una mixta a Hansa aquí. Y la verdad es que hemos jugado muy bien. Hemos tenido mala suerte porque Azor ha dado el palo, pero ha jugado muy bien. Alejandro Ledesma haciendo cambios, moviendo. Hansa vuelve a pista. Se sienta Herrera. Mario Herrera. Y ahí está Sandoval ahora por la izquierda. Dejó el huequecito justo por la escuadra para que ese número 77, Zariot, marcara con calidad nuevamente. Sí, lo han ganado bien la mayoría. Éramos uno menos en defensa y la han jugado bien. Ha jugado bien. Ha tirado, pero con mucho espacio. 4-7, se despegan. Ya pronto estará en pista todo el mundo. A ver, 3, 4, 5... ¿Están todos? No, están... Sí, están ya los 6. Muy bien sueltas, claro. Vuelve. Otra vez bien jugado, pero el extremo ha cortado el balón. Alcicieres la tiene con ese hombre, Carlos Sarenas. Nuevamente para Azor. Azor, un hombre alto que le va a intentar. Zari se le fue. Tocaron en el brazo de todas formas, ¿no? Sí, lo han defendido, lo han defendido bien. Se prepara Curro para saltar de nuevo a cancha. Ahora mismo... Está defendiendo muy bien por el centro, Melilla. Por el centro está defendiendo. Tenemos que intentar entre el primero y el segundo, porque por el centro es casi imposible. Hamza que lanzó el portero que mandó fuera. Le está diciendo al árbitro, a Jorge Batanero, que observe lo que le están haciendo. Es que en realidad no le dejan absolutamente nada. Paró el portero. 4-7, posesión de nuevo. Balón para el equipo de Melilla, el equipo visitante. Ha dado un tiro directo de golpe franco. Es José Luis Carrero, pero el portero es un tiro sorpresivo, que nunca se espera al portero, pero ahí se lo ha esperado perfectamente. Bien, muy bien ahora Miguel Ángel González. Muy bien parado Miguel, pero 7 metros. El árbitro ha estimado que lo han agarrado por detrás y 7 metros. Pues vamos a ver en esta jugada cómo lo hace Miguel Ángel. 7 metros y entró. Buscó pegadito al palo. Te ha escuchado desde aquí, el palo. 4-8. Se ha estancado Algeciras en ese cuarto gol. No ha marcado los últimos minutos y se está notando, se está penalizando esta circunstancia. Se está dedicando más a defender o ha intentado defender que a atacar. Perdió Algeciras nuevamente. Menos más, que el árbitro no ha sacado del sitio, el jugador no ha sacado del sitio. Es que esto es lo que nos podemos permitirnos, el lujo de fallar balones. Tenemos que fallar tirando portería, pero perder balones ahí ellos corren mucho y muy bien. Y nos hace mucho daño. Sandoval. Moviendo para su compañero número 24, Villalobos. Lanzamiento. Nada, nada, nada. Ha hecho a Mario solo. Como lo ha visto, ¿eh? Fue muy rápido, fue muy rápido. Azmed se cruzó cuando intentaba llegar el balón a Mario Herrera. De nuevo roba Melilla, que ahora juega sus mejores minutos. Ha afintado muy bien, yo sé, ha ido a la ayuda a Adri, pero ha invadido el área. Ha invadido el área a esperarte. Pues sí, siete metros tiene ahí de nuevo Brahim. Cambio de lanzador. Número nueve. Muy bien, Miguel. Muy buena parada, Miguel. Mano derecha. Muy buena parada. Aquí va con potencia, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiempo muerto de Ale. Bien señalizado, creo que es el momento de parar un poquito esto. Sí, cuatro goles, una buena distancia, que estás dentro del partido, pero tampoco puedes... Ya cinco, empieza a hacer una loza, empieza a hacer una loza. Cuatro goles, no es nada en el balón humano, estás dentro del partido y puedes mejorar, seguro que va a mejorar algo de lo que ha visto hasta ahora. Pues saca la pizarra Alejandro Ledesma para señalar, ¿no? Imagino las próximas jugadas, los cambios tácticos, técnicos que hay que... Ahora está un poco atascado. Últimamente contra la defensa 6-0 por el centro hemos estado un poco atascados y yo creo que Ale... Lo ha visto así, claro. Lo ha visto igual que lo ha visto nosotros y seguro que está dando algunas explicaciones para intentar buscar soluciones, claro. Los entrenadores en estos momentos clave podéis hacer milagros, no sé si les saldrá o no, pero por lo menos... Sí, él seguro que lo ha visto y está buscando soluciones. Alejandro, yo decía también antes a micrófono cerrado, ¿no? Que este año está cogiendo experiencia pues todo lo que ha sido la base del club y con sí tiene primer equipo, pero también Alejandro es uno de los que este año está aprendiendo mucho, seguro que sí, de los errores, de las cosas que en esta primera división pasan... Bueno, se aprende, ¿no, Chano? Claro, se aprende. Sobre todo de los errores es uno de los que más te aprende. Te llevas muchos años en esto y seguro que aprende todo lo que has. Pero no importa la edad que tengas, se aprende los errores, tengas la edad que tengas. Es lo que te iba a decir, te llevas muchos años en esto. No importa la edad. Pero sigues aprendiendo, ¿no? A diario, está claro. Siempre se aprende, siempre, todos los días, de los jugadores, de los de fuera, de los de dentro, se aprende siempre. Aprovechando este parón, te pregunto por Pepe García, ¿qué tal está su marcha, qué tal está yendo las cosas por Ibiza, no? Individualmente le han traído muy bien. La verdad que está cogiendo también, como le pasa esto, es de la misma edad de los sabores que está jugando y está cogiendo mucha experiencia. Esperemos verlo pronto por aquí. La verdad que está jugando muy bien, individualmente está jugando muy bien. Él firmó, creo, si no me equivoco, ¿no?, por esta temporada para intentar salvar al equipo. Algo que no va, creo, a lograr porque no es una cuestión. No, no, yo creo que el equipo es imposible que se estalbe ya. Leí el otro día que marcó 12 goles, ¿puede ser? Sí, el otro día, bueno, vamos, eso son circunstancias del juego, tampoco quiere decir nada. Buena parada ahora. Digo que, bueno, que vuelve en principio para verano, como es normal, a su casa, ¿no?, regresa. Hombre, en principio no es verano, espero que venga. Bueno, pues toda la suerte del mundo, como se lo desea, vamos a hacer ya algunos meses y nos alegra de que se haya incorporado a su equipo y le hayan marchado bien las cosas. Buena experiencia porque al final terminará jugando aquí en la Ajecina y todo lo que es jugar fuera con diferentes entrenadores, en diferentes formas de jugar, pues experiencia. Siempre, siempre. La experiencia individual es buena después para el colectivo. Lo que sí es verdad, Chano, bueno, pues no entró. La ha parado, la ha parado bien. Estamos en primera división, que jugar a la Ajecina es un lujo y que aquí también, lógicamente, por mucho que fuera, ¿no?, nos gusta aprender cosas, conocer gente, que este equipo y este club pesa mucho. Yo sé que tú lo quieres mucho al club y hay que ayudarle en todo sentido, ¿no? Este es mi club, es mi club. Y yo, por un lado, los resultados sé que no están saliendo, pero más o menos lo esperábamos. Al final con la plantilla, las circunstancias de este año han sido para todos los equipos. A nosotros un poco nos ha afectado un poco más, pero estamos cogiendo una experiencia, hay chavales ahí que no esperaban nunca. Jugar tanto tiempo en primera y coger la experiencia que están cogiendo este año. Esto es una suerte también. Pues tenemos lanzamiento. La tira José Luis. Siete metros para José Luis Carrero. Cambia de portero. Muy bien, Carlos, la entrada de antes que estábamos hablando y nos lo hemos visto que ha afintado muy, muy bien. A ver ahora. Buscando el siete metros. Tocó Yunes y la mandó fuera. Qué pena. En el pecho, ¿eh? Sí, la ha parado. Está ahí al sitio a tapar hueco con el cuerpo y yo creo que la ha dado en el pecho, vamos. Es otra, es algo así también, yo creo que es vídeo, un poco de vídeo también. Está ahí al sitio allí a tapar con todo. Pues sí, se felicitan ahí Yunes y Samir, los dos porteros del equipo de Melilla. Paró y dejó en cuatro a Algeciras que se ha quedado estancado mucho tiempo. Sin embargo, Melilla sigue sumando, poco a poco, sin prisa, pero al final 4-9, Chano. Nosotros perder balones así en siete metros, fallar siete metros, que llevamos dos, es un lujo. Es un lujo que no nos podemos permitir. Con un equipo que, como ellos, más goleador, pero un equipo con nuestro no se puede permitir estos lujos. 23 minutos. Estamos cerca de llegar al final de la primera parte. Algeciras lo ha hecho muy bien en los primeros. Vale, perfecto. Qué buen gol. Muy bien, Azor. Muy bien. Está jugando muy bien, muy serio y muy bien. Azor, uno de los protagonistas hoy del equipo de Algeciras. Bien también. Bueno, menos más Miguel ahí, menos más Miguel. Miguel Ángel González. Rotaciones en el banquillo. Se sienta Hamza, se sienta el número 14 también, Mario Herrera. Y en cancha, Carlos Arenas ya. Y el número 11, Adrián Cobreros. Ahí está llevando ahora el peso del equipo. Carlitos, Azor. Carlos Lanza y gol. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Tío Hueco y no lo pensó, Chano. Sí, muy bien, muy bien. Está jugando muy bien. Está haciendo una buena, muy buena temporada, Carlos. Es juvenil todavía. Sí, sí. Es juvenil todavía y está haciendo una buena, muy buena temporada. Pues, Carlos... Lástima que es buen estudiante. Pero eso no es lástima. Pero yo sé por lo que lo dices. Porque, lógicamente, se beneficiará Granada o algún otro de la calidad. Vamos a ver, esto es... ¡Ay, qué pena! ¡Qué parada ha hecho! Muy bien, los porteros de Melilla están parando muy bien. Qué bien lo ha hecho Samuel Montes. Y qué pena para el algecireño, para Mario Herrera, que lo hizo todo bien, pero... Sí. Tiró fuerte, tiró arriba, tiró fuerte, pero el portero lo adivinó muy bien. Hubiera sido magnífico ese gol, ¿eh? Claro, lo hubiéramos tirado otra vez en el partido. No... Estamos ahí, es que tres goles no es nada, no es nada. No sirve de nada lamentarse, pero ese gol hubiera sido magnífico para enchufarse, como dice, para volver a entrar en el partido. Ahí está jugando Melilla, con dificultades siempre, ante la buena defensa que hacen jugadores de Algeciras. Colomer, que está haciendo buen trabajo. Brahim. Sandoval. Hacia atrás. No, le cuesta muchísimo el efecto. Muy bien, muy bien cortado, muy bien cortado ahí. Muy bien la presión, muy bien la defensa, muy activo, muy bien la presión. Ahora da la sensación de que pierden los nervios el equipo de Melilla y está muy entero Algeciras, ¿eh, Chano? Sí, la verdad que Algeciras está haciendo un muy buen partido. Melilla empezó regular, después muy bien, ahora ha bajado otra vez. Mantiene el tipo los hombres de Alejandro Ledesma. Dos minutos, muy bien, muy bien. Exclusión, dos minutos para Brahim. Si recibe ahí José Luis con lo grande que es y la fuerza que tiene, siempre está cargado. Siempre se saca dos minutos, penalti, siempre está cargado. Pues... Ah, no, no ha invitado siete metros. No, no, no. Creíamos todos que era siete metros, hasta Hansa ha salido a tirarlo. Sí, sí, sí. Hansa, de hecho, se la ha devuelto pensando que... Creía que era siete metros. Pues, ¿no? Bueno, de momento la exclusión, que es importante. Es importante. Vamos a ver. 25-47. Esto le falta poco, cuatro minutos. Sería bueno enchufarse, digo, al partido. 6-9. 6-9. Que puede ser 7-9, ojalá. Ahí está el lanzamiento y arriba las manos de un jugador que... ...se interpusieron para que llegara a la portería. Un buen blocaje de defensa central. La jugada estaba preparada para que tirara José Luis. Y le han hecho un blocaje, que es difícil tener un blocaje a José Luis. Un hombre muy alto. Ahora tiene la opción de sumar Melilla. Villalobos. Lanzamiento forzado. Falta, falta. Muy bien, muy bien ahí. Este ya está muy fuerte, muy agresivo en defensa, que es lo importante. Ha pitado ataque. Muy bien Adri ahí, ha cerrado. No sube. Ha pitado ataque. No sube porque ha pitado ataque, como bien dice Chano. Posesión de nuevo para Algeciras. Que tiene... Otro... Mal cambio, mal cambio de Melilla. Yo creo que ha salido antes de tiempo de los dos minutos. Mal cambio de Melilla. Tenía un hombre fuera y han salido los dos defensas centrales. Los dos que hacen el cambio de defensa, ataque. Se lo ha dicho la mesa. El árbitro toma nota. Se sienta de nuevo. Juegan... Uno, dos, tres, cuatro. Melilla ahora va a defender con cuatro. Eso es. Cuatro y el portero. Cuatro jugadores. Hay que aprovechar esta inferioridad, ¿eh, Chano? Hombre, yo creo que... Por lo menos vamos a tener una buena opción. Vamos a ver lo que saca de esta Algeciras. Azor. Para arena, sin prisa. Tiene que jugar así, moviendo y buscando el hueco, que ahora sí existe. Azor busca al extremo, arriba y gol. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bonito. Mucho espacio. Muy bien. Muy bien. Esa jugada que deja el 7-9. Tiene prisa Melilla por sacar rápidamente a los jugadores, está claro. Ahora no tienen portero. Juega con cinco en cancha. Ha retirado el portero y juega con cinco, por lo menos que a 23 segundos. Pues lo va a intentar Melilla con la dificultad que tiene. Está buscando la falta ahí para que el tiempo vaya pasando. Muy bien ese jugador defendiendo perfectamente a Algeciras. José Luis Carrero, que lo estaba haciendo, vamos, magnífico. ¡Uy! Bien portero. ¿Cómo se? ¿Cómo encontró hueco, eh? Pero... Sí, no ha pitado nada la situación fuera. La ha parado bien el Miguel. Sí, sí, sí. Bueno, pues estamos con el 7-9. El balón que es de Algeciras. El reloj parado en 28-06. A esto le falta nada, Chano, para terminar. Hay que aprovechar esta situación constante, ¿eh? Tenemos opción de... Solo lo importante es meter un gol. Meter un gol nada más y ponernos a uno y estar en el partido. Alejandro lo nota y por eso está ahí dirigiendo a los suyos con mucho más énfasis. Bien azor dentro. Muy bien, muy bien jugado. Pues te has leído, Chano. Entró ya. Entró el gol que tú querías. Sí, sí, sí. Esto es lo importante. Ahora a defender fuerte otra vez y a empezar otra vez. A defender otra vez fuerte. Minuto y medio para que termine la primera parte. Muy bien, Algeciras, en este último tramo de primer periodo. Jugando muy tranquilo y muy bien. Buscando los espacios. Ha ido 5 abajo, ¿eh? Defendiendo a Arturo ahí a muerte, que no ha podido tirar todavía a portería. Ha ido 5 abajo y ha dejado en 9 estancado al equipo de Melilla durante muchos minutos. Sí, sí, sí. Villalobos. Defiende bien Algeciras. Deja poco hueco. A ver el extremo ahí lo que hace. Buena, buena parada. Muy bien. Buena parada ahora de Miguel. Muy bien, muy bien. Esto es importante. Que estuvo el portero también. Un minuto para construir jugada y quizás... Y no con un empate. Nos vamos con un empate. Jugamos felices. Bueno, dime tú. Felices, pero mucho. Porque sería una buena recompensa al trabajo que está haciendo el equipo algecireño. Carlos Arenas. Azor. Otro de doble. Otro de doble. Todavía ya estamos iguales. Azor que puede lanzar a portero. O falta ahí, ¿no? Esto es loco ahí. Tiene que tener lo que dice Álex, ¿verdad? Tiene que tener un poquito más paciencia Azor. Íbamos tocado. Vamos a buscar la parte. Empezamos otra vez. 25 segundos. Carlos Arenas. Muy bien jugado. Muy bien jugado. 7 metros. Muy bien jugado. Tocó el portero, pero previamente había hecho... Otra vez emparejado José Luis allí con el extremo, que es muchísimo más bajito y menos pesado que él. Sí, sí. Y... 7 metros, claro. Sale Hansa para precisamente... Es el hombre desde esa posición. Sí, Hansa es un especialista también de 7 metros. 7 metros para... A favor de Algeciras. Le faltan 9 segundos. Y el gol. Muy bien, muy bien. Empate a 9. 3 segundos para Melilla. Una última jugada. Final. Todo lo que se hable es poco a favor de Algeciras. Chano, es magnífico, ¿eh? Muy bien. Algeciras está jugando muy serio, muy tranquilo, muy bien. Perdiendo muy pocos balones, que es lo importante. Y se nota que vamos para arriba, porque la verdad es que estamos mejorando todo un montón. Pues con el 9-9, con la alegría de haberse remontado este partido que iba 5 abajo a Algeciras en los últimos instantes. Con el buen juego de los chicos de Colomer. Despedimos Chano. Volvemos en tan solo instantes para contar el segundo periodo. Emocionante al máximo. La verdad que sí, emocionante. Volvemos en un segundo. A todos ustedes les esperamos. Eso, en cuestión de segundos. Gracias. Gracias. Gracias.